Bueno, Darío, contame cuál es tu vínculo con Cannes, que sos un habitué, digamos, cuánto hace que venís y qué ves en este Cannes 2015 de particular. Vuelvemos hace un montón de años, tantos que por ahí no estaría bueno ni decirlo. No lo digamos, pero sabemos que está... Un montón de años vengo, desde que antes era mucho más chiquito. Mi sensación de este año es como que cada día esto es más grande, es decir, cada día tenés más alternativas, desde la cantidad de conferencias que hay que depositar, de la cantidad de lugares en los cuales podés concursar, y la cantidad de detalles en los que podés concursar. Y a veces me da la sensación que puede perderse el foco, porque al final de todo esto se acerca de las ideas. Y es como que las palabras innovación atraen un montón de gente, ciber no sé qué atrae un montón de gente, todo atrae un montón de gente, pero al final del día esto se acerca de una sola cosa, ¿cuál es la idea? Es decir, ya se ha abierto a tantas categorías, a tantas alternativas, incluso las conferencias mismas, tienen tantas stars, tantos personajes famosos, y al final todo esto, que es interesante, o algunas por lo menos seguro no son interesantes, se trata de, bueno, de la idea, ¿cuál es la idea? ¿Qué ideas vamos a aplaudir? ¿Qué ideas nos parecen que están buenas? ¿Qué ideas de verdad son innovadoras? Y como hay conferencias acá también, ¿cómo se ayuda a fabricar esas ideas? ¿Cómo se ayuda a crear esas ideas? ¿Cómo se ayuda a que la gente sienta entusiasmo por crear nuevas y mejores cosas? Igual acá, este año es increíble. ¿Y cuáles son tus rituales acá en Cannes? Porque digamos, estamos en el Hotel Martínez, que es un clásico, digamos, ¿qué es lo que haces? ¿Participás más bien, te haces networking? ¿Cómo vas cambiando? ¿O tenés así como un clásico de lo que vas haciendo? No, yo, es decir, con los años fui cambiando lo que vas haciendo. Es decir, las primeras veces que veníamos acá, veníamos desesperados a ver si podíamos ganar algún león y qué pasaba y seguíamos todas las vicisitudes, de las chorbis y de todas las cosas que pasaba. Hoy, después con el tiempo, de alguna forma eso no dejó ser el centro de atención. Hoy mi centro de atención son las conferencias. Me interesan conferencias, me interesa escuchar a algunas personas, me interesa escuchar qué dicen y después mirar el trabajo, mirar lo que hay y mirar lo que va saliendo. Y después pasarla bien. Sí. Y tomar acá al frente, a la calle del hotel, pasarla bien y si uno se encuentra con mucha gente, charla, comenta. Y sentís que es algo diferente participar siendo Carlos y Darío ahora y antes pertenecer, digamos, al Super Holding WPP. ¿Te sentís diferente vos, los demás? ¿Cómo lo vos? Yo te puedo contar cómo me siento yo. Obviamente sí me siento diferente. Es decir, es como empezar de nuevo. Yo tenía, en el tiempo que estuve en Ñanga, teníamos 23 leones. ¿Cuántos? 23 leones. Sí. Y este año ganamos en Carlos y Darío nuestro primer león, el león del plata, que los chicos que participaron del Young Lions ganaron. O sea, que es el primer león de esta nueva etapa. Y con nueva generación. Y con una nueva generación y con chicos muy jóvenes. Eso, el Young Lions justamente. Nada, es como algo más libre. Es decir, me siento como más libre, como con menos peso, con los ojos más abiertos, buscando nuevos caminos. Y en esos ojos abiertos, digamos, y lo que estás curioseando, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta vez, de lo que escuchaste en las charlas, o el trabajo que viste? No, lo que más me llamó la atención es, o ese temor, lo que más me produjo es como, detrás de las ciento y no sé cuántas conferencias, de las tantas categorías, de tantos leones, de tantos gran premios, y de tanta palabra innovación, y de tanta palabra, que no hay que hacer disruptivo, que se pierda la esencia de todo esto, que es, creo, una idea. Es decir, porque todo esto tiene sentido si hay una idea. La diferencia es esa idea y la sensación que no termina de quedar tan claro cómo estaría bueno que quede. Porque se pierden esas cosas, como digo, ya he visto hoy, el ciber no sé cuánto, al final de todo, es una idea. Y de las ideas que andan dando vueltas, ¿qué cosas de pronto destacarías? Me gustó, yo hablando de las argentinas, me gustó mucho la idea de la sal, que yo la conocía de antes, y siempre me pareció buenísima. Me parece muy bueno lo que está haciendo Río Burnett, esto de Sánchez, creo que es. Me gusta, es decir, son cosas que, yo a veces miro las ideas, ¿cuál es mi criterio de lo que me gustan? O cómo, digo, esa idea me hubiera gustado que se nos ocurra a nosotros. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué ideas se me hubiera gustado? Y estas dos seguro me hubiera encantado que se nos hubieran ocurrido a nosotros. Bueno, muchísimas gracias.